¡Aplausos! Ahora vamos a comenzar este minuto de silencio para que la provincia de Teruel ha desplazado a Madrid sus fondos y tambores. Han venido gente del Bajo Aragón, de Andorra y Sierra de Arcos, del Giloca, de la Sierra del Barracil, de Gúdar, de Jabalambre y de Teruel. Serán los que con su sonido darán la señal de inicio de la manifestación de la España vaciada. Y lo harán con el acto más representativo y emblemático de todos, con la rompida. Pues venimos de Agrígate a reivindicar lo que ya llevamos tiempo, dentro de lo que es la provincia de Teruel, en el sector primario, con el tema de la política, la discriminación que tenemos. Y en este caso venimos conjuntamente con todas las provincias que se han querido unir a esta reivindicación de la España vaciada. Sobre todo que nuestros hijos puedan elegir dónde vivir, eso es lo más importante. Y desde luego reclamar que la vertebración del territorio sea algo real y no palabras de políticos. Hay que reivindicar que hay que luchar por nuestra provincia porque se está muriendo y queremos tener las estructuras. Por ejemplo, la autovía que va de Alcañiz a Zaragoza o mejor conexión con Teruel. Queremos que los jóvenes tengamos que ir a Zaragoza a vivir y queremos vivir en nuestra provincia y en nuestra comarca. Nosotros venimos de la plataforma Bajo Aragón Alcañiz para reclamar de una vez la finalización o el inicio de las obras de la A68, que es nuestra principal reivindicación. Vengo de Andorra a protestar por la situación que estamos viviendo, que son promesas que no han cumplido nunca y creo que nos merecemos un respeto. Yo creo que esto ya es un cachondeo y que los políticos que están aquí en Madrid, en el gobierno de Aragón, que hagan algo. Porque igual que se está muriendo Teruel, se están muriendo Soria, Cuenca y todas las comarcas que han venido aquí a protestar. Las expectativas se están cumpliendo y esperamos que sea un toque de atención, una llamada importantísima de que las cosas no pueden seguir así. Aquí ha habido, esto es una enmienda a la totalidad de la política española durante los últimos 50 años. Se ha desarrollado una España a costa de otra y queremos equilibrio territorial, queremos equilibrio en la distribución de las infraestructuras, queremos inversiones reales con dinero y no con figuras legislativas que no sirven para nada. Venimos de Oliete para reclamar. Un futuro para el medio rural, para que los políticos y las administraciones intenten tener el medio rural en su agenda pública y garantizar un futuro. Desde el proyecto de Padrino en Olivo ya trabajamos para eso, que es dar continuidad, mantener los servicios y que haya vida en el pueblo. Y han conseguido, han conseguido con ese entusiasmo, con esa ilusión, con ese empeño y también con ese enfado que tenemos por estar como estamos, que deseamos, que deseamos 94 plataformas esta mañana hoy aquí, más de 100.000 personas hoy en Madrid, gritando que ya no hay. Pues venimos de Torrebelilla para que se nos oiga de que, aunque somos un pueblo pequeño, pues también existimos y que queremos que se mantengan los servicios, por lo menos los mínimos, escuela, médico, lo que es sanidad, comunicaciones, tanto internet, tanto lo que son comunicaciones terrestres de carretera. Eso es lo que queremos, que se nos oiga y que existimos y queremos seguir insistiendo y vivir allí en nuestros pueblos. Vimos de Gargallo a reclamar muchas cosas, tenemos el problema del carbón, somos de cuencas mineras, es una zona ahora mismo que estamos muy apurados, la verdad. Luego reclamamos la banda ancha, necesitamos para que las empresas puedan venir, infraestructuras. Venimos de Andorra a luchar por el futuro de la comarca, por las contratas de la central y por la minería, que es lo que nos da el trabajo, principalmente en Terbel. Nosotros lo que estamos pidiendo es esto, es que la seguridad del medio rural no sea un asunto valadí para ellos y que lo que pasó en parte o gran parte es por eso, porque la falta de medios en el medio rural y por la falta de interés que le provoca a las instituciones nuestra situación. ¡Gracias!